Frelis, parece ser que la pandemia por COVID-19 por fin ya va de salida. ¡Sí! ¡Sí! Y ya que las cosas poco a poco están volviendo a la normalidad, pensamos que es momento de hacer una pequeña recapitulación sobre las formas en que la industria de la animación se vio afectada. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! ¡Y esto es... ¡Al Frelis! Lo que les contaremos a continuación obviamente solo es una muestra de todo el impacto que sufrió la industria. Pues si quisiéramos abarcar todos los proyectos aplazados, estrenos vía streaming, casos particulares, formas de home office, festivales y otras situaciones, pues jamás terminaríamos. Pero lo que sí haremos en este video es darles un panorama general para poder comprender qué fue lo que sucedió durante estos últimos dos años. Una de las primeras películas animadas que se vio afectada fue Onward, que justo se acababa de estrenar en marzo del 2020. Tan solo algunos tuvieron chance de verla en cines, porque las dos semanas comenzaron a cerrarlos, lo cual no dejó a Disney con otra opción más que estrenarla On Demand. A esta la siguieron todo un ejército de películas animadas que se vieron en la necesidad de retrasar sus estrenos cuando volvieran a abrir los cines. Tales fueron los casos de pelis como Poppa Troll, Scoop, Bob Esponja al Rescate y The Boss Baby Family Business. Todo era caos y confusión cuando de repente a Universal se le ocurrió no esperar y estrenar de una vez Trolls 2 directamente vía streaming. El resultado fue un tremendo éxito. Que si quieren entrarse del chisme, tenemos un video con todo detalle. Y motivó a muchas otras películas a mudar sus estrenos a los servicios de streaming. Pero, aunado a esto, ya que muchos estudios tuvieron que cerrar por los contagios, el trabajo de algunas producciones disminuyó o de plano se detuvo durante algún tiempo, lo cual dio como consecuencia el retraso de muchísimas películas más. Algunos ejemplos son Sing 2, Space Jam A New Legacy, Ronda Error, Rumble, Spirit Untamed, The Bad Guys, Avatar The Way of Water y más recientemente Spider-Man Across the Spider-Verse. De las cuales, finalmente, algunas de las que ya salieron pudieron tener su estreno en cines o simultáneos on demand como Los Locos Adams 2. Sin contar que también hubo algunos retrasos en estrenos televisivos como la cuarta temporada de Miraculous Ladybug. Pero volviendo a los cines, un caso a destacar es el de la película The Bob's Burgers, que entre la pandemia y la compra de Fox por Disney, la vio bastante complicada para poder dar con una fecha de estreno, moviéndose de julio del 2020 hasta mayo de 2022. Siminal le sucedió a Minions The Rise of Gru, que estaba programada para julio de 2020, pero apenas estrenará en julio de este año. Oigan, pero ¿y cómo le fue a Disney en todo esto? Tras el infortunio de Onward, la compañía plantó su árbol en Disney+. Y de ahí, no se movió. Con Soul, esperaron algunos meses a ver si los cines abrían. Pero al final, en diciembre de 2020, se lanzó en la plataforma y en muy poquitos cines. A esta la siguieron Raya y El Último Dragón, que tuvo un costo extra, y Luca. Para cuando llegó Encanto, en noviembre de 2021, los cines ya estaban bien abiertos, por lo que pudo tener su estreno y fue hasta un mes después que llegó a Disney+. El panorama iba mejorando, por lo cual se esperaba que Turning Red también disfrutara de su lanzamiento en cines. Sin embargo, al entrar en 2022, el COVID nos dio otro susto. Por lo que de último momento, en lugar de retrasar su estreno, optaron por lanzarla sin costo adicional a la plataforma, siendo la tercera peli de Pixar con ese destino. Pero parece que ahora sí es la última, porque las aguas ya se están calmando y podremos ver Light Years en cines. Obviamente, durante estos dos años, los servicios de streaming ganaron muchísima fuerza, porque mientras que las ganancias de otras fuentes de entretenimiento como cines, restaurantes y parques se fueron en picada, Netflix, Prime Video, Disney+, y otras plataformas se elevaron hasta el cielo, debido a que todos estábamos guardaditos en nuestras casas con pocas alternativas de entretenimiento. Y es que lo que pasó con Disney solo es un ejemplo, pero no les hemos contado el caso de Sony Animation. El estudio tenía un montón de películas en puerta, The Mitchells vs. The Machines, Wish Dragon y Hotel Transylvania Transformania, de las cuales, al final, casi todas terminaron en Netflix. Todavía tenían guardado Hotel Transylvania con la esperanza de poder estrenarla en cines, cambiando su fecha de lanzamiento a cada rato. Pero, con la llegada de la variante Delta, no tuvieron de otra, y de plano terminaron estrenándola a través de Prime Video. Sin contar que las pelis de Spider-Verse que llegarían en 2022 y 2023 se retrasaron, y si nada más perturba sus producciones, llegarán en 2023 y 2024. Pero bueno, a pesar de que hubieron tantos retrasos en animación, la verdad es que a esta industria le fue muchísimo mejor que a la de las producciones en live action, las cuales tuvieron que detenerse por completo, debido a que hacerlas requerían necesariamente que actores, camarógrafos y demás staff estuvieran en el mismo espacio. Mientras que las producciones animadas pudieron llevarse a cabo perfectamente en la comodidad de la casita de los artistas, simplemente con una laptop o computadora. Y de hecho, un caso muy curioso es el de la película de Tom y Jerry, la cual se salvó por un pelito, pues resulta que apenas se les dio tiempo de terminar de grabar el material en live action, porque en eso empezó la pandemia. Pero como ya solo les faltaban las partes animadas, pudieron hacerlas desde casa, y la peli no se retrasó ni tuvo ningún inconveniente en su desarrollo. Y es que la verdad, en algunos estudios y producciones, de por sí ya se trabajaban algunos procesos de manera remota antes del COVID, por lo que series como Los Simpsons y Bob's Burgers, y pelis como Over the Moon, no tuvieron gran problema en ajustarse y continuar con su producción. Aunque, por el otro lado, también tenemos ejemplos como el de Raya y el Último Dragón, en donde se perdieron dos semanas de producción, debido a que, de acuerdo con el director Don Hall, al entrar en cuarentena, todos tuvieron que hacer preparativos en sus casas, como contratar un internet de primera y obtener los equipos necesarios para trabajar. Pero después de eso, las cosas se pudieron llevar a cabo de manera decente. Quizás en donde se complicó un poco más la situación fue al momento de grabar las voces, pues normalmente se requiere de un gran equipo de grabación y un espacio adecuado para lograr la calidad de sonido deseada, y la gran mayoría de los actores no contaban con esas características en sus hogares. ¿Cómo se solucionó? Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Jack Dylan Grazer, quien dio voz a Alberto en la película de Luca, y para tratar de lograr la mejor calidad de audio, tuvo que arreglárselas grabando sus diálogos desde el closet de su mamá, siendo dirigido por videollamada. O el caso de Bob's Burgers, donde resulta que a los actores les enviaron un instructivo altamente detallado con todo e imágenes sobre cómo construir un fuerte de almohadas para disminuir el sonido externo. Al final, como sea, se logró, aunque tampoco todo fue miel sobre hojuelas, ya que para ese punto, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, todos sabemos que la comunicación y el trabajo en equipo no es lo más óptimo cuando se trata exclusivamente a través de videollamadas. Hay fallas de internet, se congela la pantalla, se va la luz, y los estudios de animación sí que lo sufrieron. De acuerdo con un artículo de Alice, algunos estudios tuvieron disminuciones del 10% al 30% en su productividad por razones técnicas, administrativas y organizativas. Por ejemplo, con el hecho de que el distanciamiento físico ralentizó el flujo de información y los procesos de revisión en grupo. Y es justo lo que dice Sarah Smith, directora de Ron Daerror, pues a pesar de que fueran a toda máquina, tuvieron que dedicar un 20% más de horas para lograr la misma cantidad de trabajo desde casa que habrían hecho en el estudio. Las relaciones, al ser virtuales, se entorpecieron. Y como menciona Chrissy Cababa, jefa de producción en Luca, no hay nada que pueda reemplazar esa conexión personal que obtienes con la gente. Y esto es por el lado de la animación occidental. Pero, ¿y cómo le fue a la producción de anime? Muchos animadores freelance de por sí ya trabajaban de manera remota, por lo que, para algunos estudios, el impacto no fue tan grande cuando todos se fueron a sus casas, pero obviamente también hubieron retrasos y cancelaciones de estrenos. Las producciones que de inicio se vieron más afectadas fueron aquellas donde una parte del trabajo se hacían estudios ubicados en China. Y como fueron los primeros en entrar en cuarentena, muchas oficinas estuvieron en pausa durante semanas, deteniendo como consecuencia varias producciones. Y si en Occidente, de por sí, la producción de animación puede llegar a ser muy matadora y tener deadlines realmente ajustadas, en Oriente están todavía peor. Sus entregas y flujo de trabajo están tan, pero tan apretados, y además entrelazados entre estudios, que el mínimo disturbio, ya sea que un artista se enferme, que se le vaya el internet, o se pierda algo de tiempo en lo que instalan los problemas necesarios para trabajar, puede resultar en una tremenda catástrofe y desequilibrar por completo sus calendarios y presupuestos. Por dar solo algunos ejemplos, algunas de las series que se retrasaron fueron Asteroid in Love, A Tree Season Spring and Summer, Infinite Dendogram, y A Certain Scientific Railgun T. Mientras que por el lado de las películas hubieron retrasos en los estrenos de Demon Slayer Infinity Train, Doraemon, Novitas New Dinosaur, Evangelion Trace Upon a Time, y Sailor Moon Eternal Parte 1. Sin embargo, todo este caos es solo una cara de la moneda, porque la otra es que, ¿la verdad? Con el pasar de los meses, la industria de la animación de hecho comenzó a beneficiarse de distintas maneras. Primero, dado que todos estaban trabajando de manera remota, ¿por qué no? Se comenzó a contratar gente de distintos países que no habrían tenido esas oportunidades si las cosas hubieran permanecido en persona y en espacios físicos. Y además, nuevamente en palabras de Sarah Smith, dada la situación de aquel momento, era más probable que las empresas de animación obtuvieran luz verde para generar nuevos proyectos, debido a que eran la opción más segura y confiable. Era la mejor apuesta, porque al contrario de live action, sí podían garantizar que harían las cosas. Nah, hombre, si hasta live action comenzó a echar mano de la animación. Y un ejemplo de ello es la serie The Blacklist, donde vieron en este arte una alternativa para poder concluir su séptima temporada, por lo que terminaron haciendo un episodio híbrido que combinó live action con animación en un estilo de novela gráfica. FBI, y lo mismo sucedió con el capítulo de politics episode de la serie One Day at a Time, que si de por sí ya era una comedia colorida, al tornarse en animación se le pudo dar un estilo aún más caricaturesco. En ambas series, la animación permitió ampliar las posibilidades de lo que mostraron y cómo lo hicieron, dándose más libertades narrativas y explorando nuevas formas de abordar sus personajes y situaciones. Uff, pero de donde verdaderamente brilló la animación fue en el terreno de los videos musicales. Muchos artistas que ya tenían planeados videos musicales en acción viva tuvieron que verse creativos y le dieron una oportunidad a la animación al no poder grabar en sex en persona como habría sido normalmente. Y uy, frelis, salieron unas joyísimas, que en cuanto acabe este video les recomendamos que las vayan a ver. Tom, Mish y Yusuf Days lanzaron Night Raider y Tidal Wave, un par de videoclips super aesthetics y nostálgicos, mientras que Billie Eilish estrenó My Future, con una animación delicada y muy hermosa. Luego tenemos a The Weeknd con Snow Child presentando un estilo que se asemeja al anime, a Lil Wayne con I Don't Sleep en una animación surreal que se transforma todo el tiempo, y claro que sí, a mi diosa Dua Lipa con Hallucinate homenajeando a los cartoons de la época de Betty Boop. Además de artistas como Grimes y Victoria Monette que utilizaron animación 3D pero de formas completamente diferentes. La primera con Darkseid en un ambiente espacial de androides y la segunda con Jaguar en una atmósfera de la naturaleza. Sin olvidar a Doja Cat que combinó animación y live action en Like That, y a Michi Guerrero con Escondida en un estilo super smooth. Ya son todos. ¿Acaso querías más? No, seguramente sí hubieron más. La animación le permitió a estos artistas no solo lanzar sus canciones, sino hacerlo de maneras surreales que jamás se les habrían ocurrido, porque la animación no conoce los límites del mundo real, y literalmente puedes hacer cualquier cosa que se te ocurra. Sin contar que obviamente estos videoclips le dieron trabajo a muchos animadores. Y esta no fue la única situación en la que algo que al principio parecía negativo tuvo un giro positivo, pues lo mismo sucedió con festivales de animación como el Annecy, Pixelato, Kirino e incluso la Comic Con. Primero, fue una catástrofe debido a que todos estaban siendo cancelados, pero después dijeron, hey, podemos hacerlo virtual, lo cual no solo permitió que no se cancelaran, sino que pudieron llegar a muchísimas más personas, además porque bajaron sus precios y algunos incluso fueron gratis. Y pues ya, ¿qué vendrá para el futuro? ¿Se seguirá escarbando en el terreno de los videoclips animados? ¿Habrán estudios que optarán por permanecer trabajando de manera remota? Hay quienes incluso sugieren que el crecimiento que tuvo la animación podría abrirle las puertas a más películas animadas PG-13 y R. Lo que sea que pase, se dejará ver durante los próximos años. ¡Suscríbete al canal!